Hola amigos, yo aquí sigo subiendo la montaña dentro del bosque de Ecuador, ya con los pulmones aquí y me acabo de acordar una historia que me contaron que creo que no les he contado y es la historia del chumadito el chumadito y el gallito. ¿Qué es el chumadito? Bueno, pues el chumadito es nada menos que el borrachito como lo conocemos en México y la historia es que justo en la catedral de Quito tienen que invitar a sus pasajeros a que vean la punta y ahí hay un gallito y la gente se preguntaba, bueno, un gallito en una catedral católica, pues como que era raro el porqué y ese gallito tiene una historia. Resulta que el chumadito todas las mañanas pues aventaba sus tequilas, su pulque bueno, eso acá no hay, acá hay otras bebidas. ¿Qué bebidas más que hay acá? Aquí tenemos lo que es el canelazo. El canelazo. La chicha. La chicha, que es una bebida de maíz. Pero bueno, para no ser ese cuento largo, el chumadito se aventaba sus canelazos, pasaba por la catedral, veía al gallito y voy a hacerlo en forma de un mexicano cualquiera y le aventaba su tutututu al gallito. Todas las mañanas pasaba y el chumadito le mentaba a la madre al gallito. Y llegó un momento en donde el gallito, cuenta la leyenda, se cansa de que este chumadito le dice de cosas y el gallito se baja y le acomoda a santo, pues santa revolcada, lo deja muy mal y le dice que tiene que dejar ya sus malos hábitos, tiene que dejar de tomar y tiene que tomar un buen camino porque si no, le iba a seguir poniendo en la madre. Y entonces el chumadito, desde ese momento, deja de tomar y es un milagro que le atribuyen al gallito de la catedral de Quito el haber hecho que dejara el alcoholismo el chumadito. Pues bien, estas son otras de las leyendas que me parecieron curiosas aquí en Ecuador y que quería compartirles. Y bueno, yo sigo aquí aventando los pulmones. Pues sigo muy contento, ya empieza a chispear, ya empiezan a bajar las nubes. No sé si se vea atrás de mí cómo se empieza a poner todo como de un torno grisáceo. Es que están bajando las nubes, estamos en la montaña y pues seguimos muy contentos contándoles todas las historias que nos han contado aquí en Quito, Ecuador. Pues muy bien, les mando un abrazo. Y si ahorita me cuentan otra historia más, seguramente la estaremos subiendo. para que sepan qué contarles a sus clientes y que aprendan a enamorar a sus clientes para que visiten esta gran nación. Les mando un abrazo. Gracias.